¡Suscríbete al canal! 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 Mezclando, Luis Cárdenas DJ A toda mi raza por allá del Valle A mi raza por allá del San Luis Potosí de Durango Aguascalientes, Zacatecas, compadre A mi gente bonita por en Naucalpan, Estado de México, saludos Y así le baila de amor de la gente de Cerrito San Luis Potosí A mi gente bonita por allá del Estado Grande Chihuahua, Chihuahua, compadre Y a mi gente bonita por allá de Jalisco Mezclando, Luis Cárdenas DJ Y nos vamos directamente hasta Monterrey, Gofalto Y a Rejú Zapatellen, Zapatellen Y hasta parece que vamos allá por Querétaro Y a mi gente bonita por allá de Tierra Caliente Hasta Michoacá nos vamos Y nos vamos hasta la Gostecia Potocina Y ánimo la Bufa Norteña Puros Zacatecas Mezclando Luis Cárdenas DJ Con su sombrero velada Y su pasito retosón Que con hechispa a la fiesta El viejo joven, el viejo sabrosón Tiene alegría además Tiene candela en los pies No lleva pareja al baile Para bailar los celestes El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza ya lo ves Ánimo viejo Mezclando Luis Cárdenas DJ Con su paniza cuadrada Y con sus botas Y con sus botas bien boleadas La bailadora le sobra Y no le importan sus años de verdad Tiene alegría además Tiene de niño el corazón Le gusta bailar norteño Al viejo joven, el joven, el joven viejo El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza ya lo ves Y a ese viejo le gusta bailar hasta bien tres Opa Ahí le plantea un besionote Desde San Luis Potosí, México DJ Luis Cárdenas El joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza ya lo ves Y ya se va El viejo joven Y ya se va Y ya se va ¿Cómo puede callar este gran amor que tú y yo nos tenemos? ¿Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos? Si te miro, si te miro, si te miro quisiera abrazarte Me conforme, me conforme solo por mirarte Y aunque muera por ir a abrazarte Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar Cuando estoy junto a ti Y ya se va a abrazarte Y ya se va a abrir Y ya se va a sentir y no quererte Y ya se va a amar Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo nos diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Tú y yo seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Mezclando, Luis Cárdenas DJ Estoy en busca de un amor que me comprenda Que esté dispuesto a entregar su corazón Y de mi parte le daré mi vida entera Y si es posible hasta me arranco el corazón Será feliz, no sé, yo se lo juro por mi Dios que está mirando Y que en las noches te la haré con sus sueños Yo se lo juro, sé muy bien, sé más seguro Será feliz, no sé, yo cuidaré cada detalle de su vida Le haré volar con mis besos y caricias Y amanecer junto a ti mientras yo vivas Y yo te aseguro que será feliz para toda la vida Corazoncito mío Mezclando, Luis Cárdenas DJ Me he dado cuenta que tengo un día más sin ti Y reconozco me haces tanto mal Pues me haces tanta, tanta falta Pa' poder sobrevivir Para poder asimilarme ahora que ya te perdí Hoy debo estar en los lugares donde ayer viví feliz A prueba de juego Es de este terco corazón que sin remedio Ahora tienes que vivir de los recuerdos Y no hace daño tan solo al pensar en ti A prueba de nuevo Que sigo estando en los lugares donde ayer disfrutaba de tu cuerpo Los besos que quedaron aquí impresos Y ahora solo tengo yo que resignarme Pues ya te perdí Mezclando, Luis Cárdenas DJ Mezclando, Luis Cárdenas DJ Tuviste mi gran amor La vida me la enseñó Porque han pasado los años Y nuestro cariño siempre más creció Porque tú ya eres de otro De otra también soy yo Y por cosas del destino Hoy los dos vivimos extrañándonos Nunca se acabó el encanto Nunca se acabó el encanto Yo la quise tanto Nunca la olvidé Nunca se acabó el encanto Si pasa mil años la recordaré Y es de lo que nadie sabe Y es de lo que nadie sabe Es que la llevo dentro de mi corazón Atrapada para hacerse que no en mi mente sea amor Mezclando, Luis Cárdenas DJ Clásico Clásico Me dejas y luego me pasas con otro gala Clásico Pero como da plata por el mendigo whatsapp Clásico El vato ya tenía familia Nunca te aviso En el piso En un castillo En París Con puras mentiras Era un cuarto De cuatro por cuatro Donde te tenía Crásico Y en el carro Lujo Solo demás De tres pres 마무�ias Soy de Dios Que se había prestado Si en diviso tenía Crásico Ahí viene este robolla Clásico El vato Y que te perdona Mezclando Luis Cárdenas DJ Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta estar con me enloquecer Que no lo puedo ya ocultar En todos lados te aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir En los ojos Que le han dado luz a mi vivir Esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En alma crece una fortuna Con tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Te oye en mi pego Este grande amor Que me aceptó Latido a latido Te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo